¿Y cuántas jevas, cuántas jevas se le caían los panties cada vez que tú llegabas a la escuela? Bueno, realmente... Porque te tienes que darle a rankear, era el diablo. No, 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 realmente, o sea, eran fanáticas porque me escuchaban, pero era porque eran fanáticas de mi talento, no de mi físico. ¿En esa época? No, yo sí, hasta los 20, yo, a los 20 yo perdí la virginidad. Y fue por un favor, porque, después te cuento. No, no, no. Sí, 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 fue por un favor. Fue un favor. Fue un favor, por un favor, por un favor. Fue un favor, por un favor. Fue un favor, aquí por la cuenta.